Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de dinámica de fuerza de rozamiento. Y ya mismo te leo el enunciado. Dos masas inicialmente en reposo se encuentran unidas por una soga inextensible y de masa despreciable, como muestra la figura. Considere que entre la masa 1 y el plano inclinado hay rozamiento. Graficar el diagrama de la partícula libre para las masas m1 y m2. B. Si el coeficiente de rozamiento estático es 0,7 y el ángulo de inclinación del plano es 60 grados, cuál es la máxima masa 2 para que el sistema esté en equilibrio. Suponga que la masa 1 es dato. Bien, qué ejercicio extraño. Extraño por varias cosas. Pero como todo ejercicio de dinámica vamos a arrancar por los diagramas de cuerpo libre, que acá el enunciado llama diagrama de la partícula libre. Entonces, el cuerpo 2 es sencillísimo. Sobre él actúa la fuerza que hace la cuerda hacia arriba, tensión, y su peso, P2. Para el cuerpo 1, en cambio, actúan cuatro fuerzas. La tensión, que hace una fuerza paralela al plano. El rozamiento, que también hace una fuerza paralela al plano, pero que apunta hacia el lado opuesto. La normal, que es perpendicular al plano, su nombre lo indica. Y la fuerza peso 1, que es, como siempre, vertical. Siempre los pesos son verticales. Vamos a elegir un sistema de referencia, no necesariamente tiene que ser el mismo para los dos cuerpos, eso ya lo sabés. Así que elegimos uno, cuya dirección x tenga el sentido de la aceleración si la hubiera. En este caso va a ser x paralela al plano inclinado en el cuerpo 1 y normal al plano. Lo llamé x e y. En cambio, para el cuerpo 2 es vertical hacia abajo el eje x. Entonces, en base a ese sistema de referencia, la única fuerza que hay que descomponer es la fuerza peso 1. Acá tenés un nuevo diagrama de cuerpo libre, donde aparece P1x y P1y. Las ecuaciones de Newton entonces nos quedan así. Para el cuerpo 1 en el eje x será tensión más peso 1x menos rozamiento igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque el enunciado nos plantea cuál es la máxima más A2 para que el sistema esté en equilibrio. O sea, está en equilibrio, la aceleración vale cero. Para el cuerpo 1 en el eje y será normal menos peso 1 en la dirección y también igual a cero. Esa es obvia. Para el cuerpo 2, ¿qué tenemos? P2 menos tensión también igual a cero. Si es cero allá arriba también es cero ahí abajo. La cuerda es inextensible. Y además, como nos están pidiendo la máxima masa 2, se corresponderá con el máximo fuerza de rozamiento. Es ahí donde encontraremos el equilibrio, o donde estará a punto de romperse. Por eso nos dicen la máxima masa 2 antes de que el sistema pierda su equilibrio. Entonces, el rozamiento será igual a mu estático por la normal. Ese es el rozamiento estático máximo. Entonces, tenemos cuatro ecuaciones. Y acá aparece una sorpresa inusual. Vamos a tener que descomponer las fuerzas p1, x y p1y en función del peso 1. Y fíjate que acá el ángulo que nos dan es un ángulo formado con la vertical. No es un ángulo formado con la horizontal. Así que si tenés un poco de paciencia, mirá el triangulito que sombré en amarillo, donde muestro más arriba el ángulo indicado por el enunciado, y dentro de la descomposición de la fuerza p1, vuelve a ser alfa el ángulo formado entre p1x y p1. Entonces, p1x es p1 por el coseno de alfa. Y p1y es p1 por el seno de alfa. No te lo esperabas. Llevas más de un mes operando con descomposiciones de la fuerza peso en los planos inclinados y nos daba al revés, seno y coseno. Pero, ¿por qué? Porque lo habitual es que nos den el ángulo formado con la horizontal. Pero nada impide que, como en este caso, el dato del enunciado sea el ángulo formado con la vertical. Y fíjate cómo cambiaron las cosas. Moraleja, hay que estar atento a esos detalles, porque si no, los ejercicios de dinámica no salen. Bien, si metemos esas dos descomposiciones en nuestras ecuaciones, podemos empezar a resolver. Entonces, un método práctico será meter todas las ecuaciones. En la primera ecuación, la del cuerpo 1 del eje x, cómo nos queda p2 más p1x menos mu estático por la normal igual a cero. Lo que es lo mismo, p2 más p1x menos mu estático por p1y, ahí reemplacé lo que nos daba la ecuación 2, entre la normal y p1y, que son iguales. Reemplazo las componentes de p1 en función de la descomposición que vimos hace unos instantes. Y me queda que p2 más p1 por el coseno de alfa, más mu estático por p1 por el seno de alfa, todo eso es igual a cero. De ahí despejo p2 y me queda m2 por g igual a menos m1 por g por el coseno de alfa, más mu estático por m1 por g por el seno de alfa. ¿Me está siguiendo? Vamos juntos. Puedo sacar m1 y g factor común en el segundo miembro. Entonces, me queda m2 por g igual a m1 por g factor de menos coseno de alfa, más mu estático por el seno de alfa. Fijate que la aceleración de la gravedad la puedo cancelar, está multiplicando en ambos miembros, de donde la masa 2 es igual a la masa 1, y hago el reemplazo numérico dentro del paréntesis, menos 0,5, eso es el coseno de alfa, más 0,7, eso es el mu estático, por 0,866, que es el seno de 60 grados. Y obtenemos que m2 es igual a 0,106 veces m1. Obviamente no es un valor numérico en kilogramos, no era eso lo que pretendía el enunciado, pretendía que encontráramos el valor de m2 en función de m1, y eso lo revela ese parrafito que dice suponga que m1 es dato. Bien, ¿cuál es la lección más importante de este ejercicio? Las rarezas. Siempre aparecen rarezas en los ejercicios de física, y siempre tenés que estar al tanto de no pisar el palito en esas rarezas. ¿Y eso cómo se hace? Practicando, horas de vuelo. Si vos haces muchos pero muchos ejercicios, entonces vas a ir a los exámenes con muchísima tranquilidad, porque sabés que no le tenés miedo a esas rarezas. Bueno, no te enojes. Espero que te haya servido, espero que te haya interesado, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo vídeo.